Hola, ¿qué tal? Soy Sokram y estamos de vuelta donde lo dejamos en GTA San Andreas. Vamos a continuar con la aventura increíble de CJ por las venturas, que ha estado bastante interesante hasta ahora, desde los helicópteros y tal. Hemos estado dos semanas un poco sin subir recapitulillos, pero no pasa nada porque volvemos al ruedo al máximo. Y vamos ya con la siguiente misión, que no sé qué nos va a contar nuestro querido colega. Torino. Porque necesito que ellos vivan como tú. Oh, gracias. Ya sabes, después de lo que has hecho para mí, es como si eres un pro ahora. Yo tengo dos agentes en Panamá, quiero poner un precio en tu cabeza. Un ruso de ruso, un viejo, boris-lojínico, le pido a la gente que le pidió a ti. Ruso de ruso, calipers en los genitales, se siente bien, te guste. Eso no es nada cool, hombre. Just me dejando, tú malas. No te preocupes de eso. Los ruso tienen cosas más grandes que preocupen en tus genitales, creíme. El país de la mierda. Una propiedad. Ofreces un dólar. Está increíble. Es que viene solo la cachetada en el pecho. Bien. No dejéis a vuestro perro que entre... Que entre mientras grabáis un capítulo de San Andreas que os hace levantaros. Vale. Había un coche por aquí. Vamos a aprovecharlo. Y hay una X. Veo a la pista de aterrizaje abandonada y cómprala. De locos. Esto es lo que quería hacer en el último capítulo y no pude comprarla. Pues vamos de una. Tengo muchas ganas de comprar esa pista. Sería espectacular ir en helicóptero ya. De hecho, en la presa había un helicóptero, pero... Hostia. Wow. Me había olvidado de lo loca que estaba ahí en GTA San Andreas, la verdad. Mira, mira, mira esto, tío. Se les va totalmente. En el último día, yendo a la misión... Oh. Nos encontramos con una presa que abajo había un helicóptero que ameriza. O sea, un helicóptero... Que ameriza. No sé cómo explicarlo. De hecho, está ahí. Y si no me equivoco, si ese es su spawn... Cosa que no veo muy bien. Si hay algo o no. No tiene... No lo sé. Se disponerá siempre. Yo creo... Confío en que sí, ¿no? No me spawnea todavía. Nos lo vamos a jugar. A ver qué nos cuenta este tío. Supongo que... La mierda está saliendo de los santos. Es como Jethro, hermano. Hey, Jethro, ¿cómo es? Yo, hermano. La garaje está volviendo bien, hombre. Pero me llamé sobre algo más. Hay un club de carrera de carrera inoficial en San Fierro. Inoficial como en ilegal, ¿no? No sé qué estás hablando de, hermano. Unas carreritas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Tenemos que preparar un buen carro ahora que tenemos pasta. Y guardarlo y no perderlo. Y eso va a ser lo más complicado. Pero vamos a intentar no caernos en el suelo. Perfecto. Creo que no hay tiburones en este juego, ¿no? Ni peces excesivamente peligrosos. Y ahí efectivamente está nuestro helicóptero que ameriza. Que no sé realmente cómo se llama ese modelo. Mira que me gustan los helicópteros, la verdad. Pero ese modelo en concreto no sé cuál es. Pero nos va de locos para ir hasta el aeropuerto abandonado. Que vamos a comprar por un dólar que no me lo esperaba para nada. Por eso las propiedades rojas, acabo de entenderlo ahora, después de no sé cuántas horas de juego. Ya creo que 20 casi. Las propiedades que son en roja y no te dejan comprar. Que no son como las casas normales que aparecen en verde en el minimapa. Esas son las que nos dejan comprar con la historia, supongo. O avanzando en la historia. Igual no siempre te la regalan. Pero por lo menos sabes que la vas a conseguir avanzando. Así que vamos... No sé si vamos mucho más rápido así, la verdad. Pero por lo menos... Vamos esquivando las montañas. Qué guapo está, eh. Este juego no tiene sentido lo de ocurrable esta. Ah, que dispara esto. No me puedo creer. Tiene una mini torreta abajo. Lo que pasa es que en este juego no se puede marcar como tal con un helicóptero. No es como en el GTA V que... Tú marcas y disparas cohetes a la peña y ya está. Aunque con la torreta tampoco se puede marcar en el GTA V. ¿Ok? Si no, que los matemos. Igual me habría venido bien... Un chaleco. Bien. No tenemos demasiados caradores. Ah, lo vamos a comprar por lo que vale. 80k. Nah, no. Pensé que lo íbamos a comprar con un dólar. Como... Y si no, vamos a matar a los propietarios. Me lo esperaba. Yo... Ahora que tenemos esta propiedad... Tengo... La certeza casi absoluta... De que si guardo una aeronave... Me la quedo. O bien hay misiones de conseguirse... De conseguir aviones. Pero bueno. Lo veremos avanzando, la verdad. No tengo ni idea. Ojo, guardamos ya. Y continuamos. ¿Dónde está la misión exactamente? Me ponen la S aquí, ¿no? ¿Puede ser por hora? O arriba. Ah, tenemos un... Segundo piso. Me gusta. Una oficina. De Chile. Ojo, ojo. De locos. Fuimos a la academia de... De coches y ahora vamos a la de vuelo. Vamos a ser un CJ... Profesional en las fuerzas especiales de aviación. Del aire. Tiene torreta también. Es un avioneta bastante chido, la verdad. Esto no acelera si vas muy empicado. Hay que tener cuidado. Hay que coger bastante pista. Ah, para subir el tren de acero. Ah, hace. Con el Joy. No sé con qué botón es. Ah, vale, con este. Guau, no tira, ¿eh? O sea, os prometo que no... No sube, tío. ¿Qué pasaba? Eh. Me como el pájaro. No tiene potencia esto, ¿eh? No es como un caza. Bueno, ya estamos. Ya estamos en altura. Ok. Vamos, ya se maneja un poco tosco. Pero somos unos cracks de la aviación aquí en nuestro canal. Nos han dado una mierda. Lo reintentamos. 44% suspenso, tío. Hay que hacerlo perfecto. Creo que tengo que coger toda la pista. Coger la velocidad máxima posible. Para coger y darle aquí. Y ahora, pues... Voy a intentar coger el punto de primeras. Porque si no, es lamentable, la verdad. Haber dado esa vuelta para nada. Tenía que haberme estampado. Y suspendido como los hombres. Perfecto. Perfecto. Mucho corazón. Ah, pero sí que era la última ya. 94. No está mal. No es perfecto. Pero está bastante Gucci. Aterrizaje. Vamos allá. Esto lo tengo dominado ya. Abrimos el tren. Dirigimos a la anilla. Renamos un poquito. Y aterrizamos allí. Y más. Cuanto más nos acercamos, mejor. Tenemos que frenar, supongo. 100% somos unos máquinas, ¿eh? Yo pensé que íbamos a tener una nota peor. Pero bueno. ¿Este qué es? Vuelta, despegue, aterrizaje. Vuelta a la pista. Vale. Vamos allá. ¿Qué ruta? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, le di. Ah, pues te deja elegir. ¿Hacia qué lado quieres girar? Le he dado a la izquierda, que es mi lado malo, pero... Soy un profesional de esto. Es que no voy a tener problema con nada. Vamos allá. ¿Tenemos que girar? ¿Hacia qué lado? Hostia, alguna de estas se nos mete. Una de estas. Una de estas. En el motor. Y nos vamos a la verga. ¿Qué ruta de gira izquierda? Esto es la derecha, ¿no? No tengo ni idea. Ahora, no tenemos que pasar por el centro de los aros. Simplemente son checkpoints. Está dominado esto. Son unas máquinas ya. He de decir que este debe ser el avión más pocho, ¿no? Y aún así, tiene torretas. No creo que le vaya a dar a nadie con la torreta nunca. Ay, mierda. Lo hemos cogido muy a los pelos. Ese. Lo tenemos controlado. Supongo que hay que aterrizar, ¿no? Ahora. Una prueba completa. Me sabe el final de aviación. ¿Ahora? 90%. Que casi me estampo, la verdad. Vuelta y aterrizaje. Vamos a darle. Izquierda o derecha. Pues mira, ahora derecha. Y no entiendo por qué la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, pero bueno. Le damos. Volamos el tren de aterrizaje. Muy importante. No perder las ruedas volando. Hay un pollo ahí al lado. Es un pollo, fíjate ahí. Vamos a ver. Pues la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda. No puedo entender. Perfecto. Es muy fácil, ahora. Quien ahora ya ha jugado a Battlefield, domina esto, pero vamos. De primeras. Y sí. Yo creo que lo más difícil de esto era tener el dinero para comprar el... El edificio, o sea, la pista, ¿no? Porque 80.000. Nos hemos quedado pobres a lo que lo pienso. 20.000 pavos tenemos. Ya no nos da palazos, nada de coche. Hay que atrezar. No pasa nada. Vamos chilling. Muy tranquilos. Y ya... Y ya... Senandis. Perfecto. Creo que tengo que frenar exactamente en el sitio, ¿verdad? 78.000. 78.000. Ha estado feo. Hemos tardado... He tardado mucho. La verdad es que he tardado bastante. Helicóptero. Ahora helicóptero. Uf, me encanta el Cobra, ¿eh? Debe ser un Cobra, ¿no? O un Heint o algo así. Está a flama, ¿eh? K-D-S-T se llama. ¿Qué dificultad tiene desplegar un helicóptero? Sigue ganando altura. Cafécito. Solo tengo que pulsar un botón, literal. Suelta el Jockey y déjate ascender y libérate. Va a rotar el helicóptero a 80 grados. 180. Empuja arriba. ¿Cómo será esto? Ah, vale. Que tenemos que ir a... Estaba leyendo eso, pero no estaba viendo los chicos. Perfecto. Ya está, ¿no? 10 por 100. Unas máquinas. Los helicópteros sí que son los míos. Y aterrizaje del helicóptero, que no tienen nada. Bajamos. Que hay que detectar la pista, que también es importante. Esto me ha preparado con el avión, ¿verdad? Vale, me he pasado. Me he pasado un poco por ir... A las prisas. 8,6. Pudiendo haber sacado un 10. La verdad. Destruir objetivos. Destruido tres camiones que hay al final de la pista. No tiene cohetes esto. Me sorprende. Así tiene, sí. Oh, mamá. Esto está un poco peo. Vamos allá, chavales. Ahora dos coches. En movimiento. ¡Buah! Se nos complica. Sin poder fijar, ¿eh? Hacemos una barrida así a la verga. Deje de moverse, señor. Ah, punta. Dispara. Automáticamente el objetivo. Es más fácil de lo que quería. Yo pensé que... Había que tirarlo... O sea, la ráfaga. Más o menos a donde... Donde estaba el vehículo. Pero no. De hecho, es más fácil la torreta que los... Que los cohetes. Señor. La ráfaga va directa. Es como cuando vas en el coche con la luz. Así. Pues, tal cual. Rizo. Va automático. Un rizo. Esto es un... Dijo que la anilla. Un rizo es un looping. O algo así. En el aire. O es un horizontal. Puso abajo ahora. ¿Esto es un rizo? Pues sí. Es un rizo. Efectivamente. Vuelta de... El tonel es el... Podría ver el vídeo. Pero me vale ver, la verdad. Dijo que la anilla. Vamos a ponerle a esa anilla. Mantén posado A. Para hacerle un giro. Mantén posado A. No entiendo. O sea, esto es lo que quiere ya. Supongo. 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 No entiendo muy bien como... Lo que hay que hacer, la verdad. Voy a hacer lo que me dice, la verdad. Pulsar A. Pulsar A es... Dale palante. A pulsar A es A en el teclado. ¿No coge la anilla? Ah, pues sí. Era efectivamente el riff. O sea, la vuelta esa rara. Cuidado de con traje. Se me descontraba mucho. Una pasada. Es este movimiento. Uy, cómo se me está viendo esto. Punto a 100 total cero. Qué feo, ¿eh? Voy a hacerlo normal, pero no sé. ¡Ojo! ¡Qué guapo! Ah, por... Ya entiendo por qué me está dando fallo. Porque le estoy... En vez de darle hacia la izquierda, que es la A en el teclado, estoy dando hacia la derecha. Y me da el error. Me da el fallo. Pues eso era. Lo que quiere el juego es que hacía este sentido. El otro no le vale. Ahí está, 100%. Efectivamente, no lo entendía, tío. Continuar. Salto en paracaídas. Esto sí que me gustaría saber cómo va. Porque nunca tuve problema en el GTA V o el paracaídas. Me daba bastante bien. La máquina de las competitivas de paracaídas. Así paramos, así aceleramos. Y ahora pulsa 1 para abrir. ¿Cuál es el 1? Este. Perfecto. Y aterriza en el objetivo. Mucho me estás pidiendo ya. No planea demasiado. Yo pensé que iba a planear más. Vamos a intentar llegar de una. Es que no planea mucho. Yo pensé que... Para que ellas podamos controlar mucho más la hojada. Como en el otro. Como en el GTA V. ¿No puedo abrirlo todavía? No puedo ser. Llegamos bien. Para levantar las piernas y moverte hacia delante. Creo que así planeo. Podría perfectamente estar cagando ahora mismo. Con esa postura. Claro, ahora voy a llegar muy lento y seguramente me penalice bastante, ¿no? Vamos, TJ. Puedes, TJ. Tenemos que conseguir el centro. Lo que pasa es que estamos tardando mucho, ¿no? Tele, TJ, TL, TJ. 80, ni tan mal. Nos vale. Vamos a guardar partida. Muy importante. Porque esta parte... Esta sí que no la quiero repetir. No me apetece nada. Ha sido un poco rollo. Pero bueno. Cuanto menos instructivo. Lo que nos gusta a nosotros es ir sin pensar. No me cuentas. ¿Hola? Carl, es Woozy. Hey, Woozy, man. ¿Qué has estado aquí? Ven a ver y ve a ti. Tengo una propuesta de negocios. Ven a ver y ve a ver. Una propuesta de negocios. ¡Eh, cabrones! ¿Dónde está mi helicóptero? Me gusta. Ahí. Ahí hay un avión. Es el Casino de Four Dragons en Las Venturas. Te veré pronto, ¿eh? Sí, bien. ¡Oh, de locos! Hostia, pues vamos. ¿Vamos o nos quedamos? Hacemos esta misión. Vamos a ir a Las Venturas ya, a la ciudad. Me apetece, ¿eh? Esto no tiene sentido repetirlo porque estas son las misiones de... Si quisiéramos por cualquier cosa sacar el 100% en todo vendríamos aquí, pero... Vamos a ir al Casino de Las Venturas. De hecho tengo una marca en el mapa y no sé por qué. No sé cómo se hacía. Esto... No sé cómo se quita. Hola. Perfecto. Desmarcado. No, no está desmarcado. No me acuerdo cómo se ponían. Me cago en todo. No sé cuál es el botón, sinceramente. Puede ser uno de estos. Voy a poner el marcador. Pero me está... Roleando. Pero bueno, no es importante. Es porque la marca roja en mi mapa me... Me molesta a mí. ¿Esto? ¿Es una misión? No me la marcaba. He flipado, ¿no? He flipado, ¿no? He flipado, ¿no? Yo tengo cinco chicos mirando a mí todo el tiempo. Yo tengo dos en esa montaña, uno de ahí, y dos por satélite. Si voy a ir, mis chicos y yo estarán muertos. No tengo un deseo de muerte. Yo soy un hombre de paz, hijo. Sí, claro. A repartir Vamos allá Yo quería coger el avión Ah, mira, los paquetes debajo Son como mochilas, ¿no? Easy La avioneta más chustas Pero bueno Ya queremos Vamos a la pista Bájala Esto es muy De hecho la lesión de GTA V De ir bajito también Con Trevor La sacaron de aquí, supongo De hecho la visibilidad va bajita Vamos la barrita y todo Vamos, perfectos Y damos un cronómetro también Hostia, no me jodas Pero aquí no, ¿no? Claro, es que las montañas no las cuentan Es peligroso esto No pasa nada Bajamos muy, muy picado Supongo que los puentes Sí los podemos pasar por encima Pero no pasa nada Somos unas máquinas aquí de volar Podemos pasarlas por debajo De hecho voy a ir sin tren Vuelo abajo Por vuelo tan bajo que Mira, casi toco el agua Estoy un desgraciado Estoy un desgraciado Me he muerto O sea, me Estoy tan desgraciado que Vamos a hacer así Menos mal que guarde Ah, que he salido del juego De una Perdonad por esta transición Pero esto es muy rápido He salido demasiado del juego Ha sido un fallo, gordo Estamos abriendo Creo que se ve Tengo que comprobar que se ve otra vez Si no, el gameplay se va la perga ¿Te imaginas? Estaría feo Después de 25 minutos Estoy sudando mucho Hace un galón, eh Cargamos Tum Y bueno, vamos a hablar con el tío Saltamos la cinemática de One Y ya estamos Ala, esto sí que no se puede saltar En la llamadita Me cago en todo Es Guzzi Me ha abierto la puerta Tengo que cerrar Esa puerta hay que arreglar 100% Vale Vamos a darle un segundo Me vas a matar de 80 formas diferentes ¿Verdad? Pues no No quiero saber nada De la charlita Ya nos subimos al avión Por el lado que es Voy a comprobar, perdonad Que está esto Perfectamente grabando Perfecto Ha salido demasiado del juego Me pasa demasiado eso Y ahora ya prometo No meterme debajo del agua Volvemos a repetir la misión Sin estamparnos, por favor Lo más que es Esa poca broma Que metí un poco el avión en el agua Se fue a la verga Esto puede ser militar Esto Aquí habíamos caído Con Me sigue un cohete Hostia Vale Pues sí que no se puede pasar volando por ahí Poca broma Un poco más Este aeropuerto es No sé si es el de Las Vegas La verdad Es el de San Fierro Confirmamos Tío que De verdad Que tengo que subir Es una montaña esto Arras de tierra Pero que quieres Que me coma los árboles También Bueno Ve la policía Me ha ven volando por aquí A esta altura Y dice What the fuck Estados Unidos Espacio aéreo Totalmente controlado Vale, vale Tengo que bajar Baja barra Coño Ya Es que no está Vale Tengo que pasar por ahí Muchos árboles Y ahora tengo que volver Ahí está Ahí está Hay que bajar Hay que bajar Vamos a ver Chim Por aquí por la costa Y volvemos Ahora ¿A dónde hay que ir? Yo de verdad Que hay muchos árboles aquí ¿Qué quieres que me los coma? No voy a llorar más Chim 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 Ha habido un problema técnico Hostia Problema técnico En el que estamos muy alto Continuamos Bajito Bajito Perdónos por el corte Pero estamos De vuelta A tope ¿Cuántas entregas nos quedarán? ¿O hay que volver ya? Siete minutos Tengo No me jodas Tío Echa humo Pero yo creo que llegamos Se ha puesto Tensa la cosa Tengo que volver ya Al aeropuerto No me hagas esto Llegará el avión Esto lo duro tanto Va muy de lado Y no puedo volar Por ahí encima Que me tiran otro cohete Un poco Tengo que ir por la carretera Un poco No A ver Tengo el aeropuerto Allá al lado Podrían entender Que pasará de vez en cuando Detenga el avión En cualquier punto De la pista De aterrizaje Hostia Casi petamos Qué desastre Nos la jugamos A hacer otra Voy a guardar O nos vamos al casino Creo que me la voy a jugar A hacer otra Hoy va a ser día de vuelo Pero hay que guardar partida Chicos Es que Ya tengo trauma Desde las últimas veces Que me creció El juego Tuve que repetir 35.000 pagos Estamos recuperándonos Económicamente Por supuesto Hostia Tormenta de arena Se pone interesante A ver ¿Qué me vas a contar ahora? Espera ¿Aquí brillaba algo? No ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Que nos pone Hostia Nos están atacando No me lo creo O es un Trapiche gordo ¿Qué es tu opinión sobre esto? ¡Feliz! Pensaba que eran tus personas Escucha, Carl Tenemos un problema Algunos traidores De otro departamento Pensan que pueden ayudar A la situación de extranjera Por financiar Dictadores militaristas En exchange Para los contratoes de armas ¿Ey, eso es exactamente Lo que te hace? Bueno, Me gusta Me gusta Me encanta Qué locos Empezamos Matar a todo el mundo Me gusta la idea Oye, que cacho avión hay ahí Me usa esta moto Para subir la rampa de la vía Y poner la bomba adentro Hostia, que despega Hostia, que despega Venga, como voló No, guacho Me he dormido A los laureles No me esperé Que fue a despegar Turbo despegar Así, tío He perdido la misión No pasa nada No pasa nada Repetimos Guay, yo no me lo esperaba Pensé que iba a haber Más resistencia No pasa nada Dele, dele Repetimos Rap Por lo menos Estamos aquí al lado Acelero, acelero Ya no quiero perder nada El tiempo No me lo creo No, no mueras, por favor Así que perdimos la misión De un desgraciado Pero, ¿sabéis qué? A la tercera Va la vencida ¿No puedo correr? ¿Y si le tiro Un puto bazo, cabazo? No, no A esta misión Hay que pasarla Como hay que pasarla Hacemos así Gani, me meto por el medio Hay muchos barriles Pero no pasa nada ¿De verdad se puede entrar? ¿Qué me pasa, tío? Estoy bug Estoy buggeado yo mentalmente Esta moto va como el culo También te digo ¿Qué me pasa, tío? Me he quedado pillado Una misión muy fuerte A ver, vamos allá Venga, va Tiene que haber un momento En el que no salgan barriles Por favor Te lo pido Vale, vale Ahí está Es así En la cinemática Supongo que habrá gente dentro Que no sé qué Ponemos la bomba Estás dentro Estás atrapado en el avión Hostia No 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 Acaba de ser Muy lamentable O sea Lo que acaba de pasar ahí Acaba de ser muy lamentable He aprendido Dentro de lo malo He aprendido a cargar partida Me van a llamar otra vez por teléfono No lo puedo creer, tío Rápido, rápido Antes de que me llamen Ah, no No me llaman más De locos Pero hemos aprendido a hacerlo Hemos aprendido a hacerlo Para que veáis Que yo también me quedo buggeado En algunas misiones Lamentable Pero Así va a subirse ¿Vale? Uf Se me cerraba A ver Saltamos la cinemática Ya la vimos Esta Bien Está cargada Por si Lo estoy Cubriado Por si Disparas No me Jodas Como puede ser Que los explosivos Vayan Cabrón Cabrón Que no le he petado yo O sea Tengo que ir Full headshot No hay Opción al fallo Aquí Aquí hay que Ser Precisión Milimétrica Milimétrica Madre mía La misión Que desastre Igual es mejor ir a hostias Que ir a la verga El truco es fácil Vienes por aquí Por la derecha Todo el rato Hasta que veas Que te puedes acercar Al avión Porque El juego No te acercas Al avión Hasta que le apetezca Y salen bidones Todo el rato Por supuesto Y ahora Te vas acercando así Que no Y te comes Una poll Yo voy a cargar Partida Por pereza Por no tener que volver Porque es más rápido Pero Voy a volver A hacer el tutorial Hola chicos Bienvenidos A la guía De la fase De la que te tienes Que explotar Al avión No sé cómo se llama Sinceramente Debe tener un nombre De hecho Te lo deberías poner Stoneway Stoneway Tienes que acelerar Muy fuerte Si no aceleras fuerte Te comes una mierda Creo que se te pinchan La rueda Como me acaba de pasar A mí También te comes Una caca Vale Me salen los últimos Tal Me meto No paran de salir Bidones Nunca creo Pasan Los primeros Bidones Me pego de hostias Porque si no Porque si no Me va a ir Me hago mal la vida Hostia Nos pillaron los dos Me escondo aquí Porque pasan los Pilindros Aquí hay otro No se entera De la paliza Que le voy a dar Patada Menos mal Que entrenamos Con nuestro maestro Nos colamos No tiros Porque si no Se nos lía No sé qué hacéis Campeando Todas las esquinas Tío Perfecto Hostia Te ha caído Toda la mercantía Te das cuenta Es el único Que tiene un paracaídas Desgraciado este Patada Patada Coge el paracaídas Perfecto Y vamos teniendo El chaleco Que nos tanquea Las hostias Porque si Tengo el paracaídas Pongo la carga explosiva En el avión Y sal por detrás Vale ¿De locas? Vale ¿Para qué es el amor? No poder ser Nos vamos Esto tiene Muy malita pinta Hemos matado A todo el mundo Aunque iba a explotar El avión Así que tampoco Nos perdemos nada Espectacular La cinemática Madre mía 20.000 pagos Por reventar un avión Poco me parece Nos vamos A Las Vegas Perras Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Y lo dejamos cayendo Porque está Epicardo Y nos vemos En el próximo Con mucho más Hasta la próxima Amén